y pues gracias nuevamente por acompañarnos en vivo y vamos a empezar con nuestra invitada de hoy que es Nayde Reynoso. Les voy a contar un poquito sobre ella. Ella es una periodista oradora y autora México-estadounidense, ganadora de múltiples Emmys y actualmente vive en Los Ángeles con su marido, su hija, su hijo y su perro Pongo. En 2018 ella creó Con Todo Press, una editorial que crea libros para amplificar las voces de comunidades subrepresentadas. Su primer libro para niños, Sé valiente, sé valiente, 11 latinas que hicieron historia en Estados Unidos, fue un best seller de Amazon número 1 y destaca a 11 mujeres que sobresalieron en medicina, ciencia, deportes, artes, periodismo y política. La señora Reynoso ha sido miembro de la junta directiva de los prestigiosos premios Kiwari desde 2015. Ese mismo año recibió el premio Bible por trabajo sobresaliente en los medios de comunicación. Ha trabajado y contribuido a varias redes regionales, nacionales e internacionales, incluyendo KTLA, Univision Network, CNN en español, Fox News Latino, Larry Kings Hora TV e incluso ha sido co-presentadora en The View de la cadena de ACE. También creo que creó The Trend Talk, un programa de entrevistas de una hora y co-fundó la compañía de eventos Latina Fest, que ha producido más de una docena de eventos exitosos en el área de Los Ángeles. Estamos muy orgullosos de tenerla con nosotros hoy en vivo para hablarnos sobre cómo gestionar el tiempo para mamis emprendedoras y ocupadas. Y ahora vamos a conectarnos. ¡Hola! 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 ¡Gracias por todo! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Súper contenta de que estés aquí! ¡Súper ocupadísima y en high demand! ¡Estás en una demanda muy alta ahorita! No, pero pues siempre me gusta conectarme con la comunidad porque es parte de, no sé, es parte de mí, de lo que me gusta hacer. Así que con mucho gusto estoy aquí. ¡Gracias! Bueno, sabemos ya un poco sobre tu trayectoria porque les acabo de contar a todos. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste hasta este punto, hasta ahorita donde estás. ¿Cómo supiste que este era tu camino? Bueno, pues ahorita la etapa que estoy desarrollando es la etapa de empresaria de mi compañía editorial con todo press, ¿no? Que requiere mucho trabajo porque pues estoy haciendo todo en marketing, producir los libros, distribuirlos, crearlos, etc. Pero pues yo creo que mi carrera como periodista, que como ya mencionaste todos los lugares y hay aún más donde he trabajado, me han ayudado a aprender cómo escribir, cómo, qué tipo de palabras les gustan escuchar a la gente, ¿no? Cómo cautivar a la audiencia con palabras. Y también, pues siempre como reportera a mí me gustó mucho contar historias de nuestra comunidad porque siento que la comunidad latina en este país es una de las comunidades más descuidadas, ¿no? Que casi nunca escuchamos nuestras historias positivas. Así que transferí esa pasión que tenía por el periodismo a ahora mi compañía con todo press porque uso pues el poder de la letra para poder recalcar y resaltar a mi comunidad en una manera positiva. Guau, me encanta. Y después de nuestra entrevista voy a publicar los links para que puedan ver los libros que has publicado sobre, exactamente sobre esos temas que me encanta que estés haciendo eso para nuestra comunidad. Muchas gracias. Es un orgullo, la verdad. Y tu carrera en general es impresionante con todo lo que has hecho y sigues actualizándote a cómo lo haces para poder balancear tus proyectos, tu familia, o sea, todo lo que tienes. Yo creo que ninguna etapa de la mujer es fácil porque, por ejemplo, la mujer que no tiene que balancear tanto, de todos modos tiene tarea fácil. Por ejemplo, la mamá que 100% se dedica a su familia también requiere balance, ¿no? Requiere balance de cómo hay tantos, tantos quehaceres, tantas responsabilidades con ese trabajo. Entonces yo creo que siempre la mujer tenemos un reto, ¿no? Para mí balancear es simplemente saber que nunca voy a llegar a la perfección y que somos seres humanos todos, o sea, soy, me equivoco, la riego, como dicen. Especialmente como mamá, ese es el trabajo, sí, realmente más difícil porque a veces cuando te equivocas en cosas como mamá es más difícil repararlo, ¿no? Porque ya el daño está hecho. Una interacción con tu hijo, una manera que, no sé, no supiste cómo llegarle a tu hijo porque tenía un problema y no supiste cómo ayudarle. O lo regañaste muy fuerte y después te sientes mal porque lo regañaste demasiado fuerte, como yo, lo que yo hice con mi hijo hoy, que no, no quería estarse en paz para hacer su tarea y le grité. Y después me sentí tan mal y dije, oh my God, pero, y dije, pues, fallé, fallé en ese momento, pero no soy una mamá perfecta, nadie lo somos. Y así es como yo balanceo todos. Me reconozco que no voy a llegar a la perfección ni como profesional, ni como esposa, ni como mamá y aceptar eso, aceptarlo y hacer lo más que puedo con toda la información que tengo y de todo lo demás dejarlo ir porque si no nos vamos a estresar demasiado y eso no es bueno para nuestra salud y, por ende, no es bueno para nuestra familia tampoco. Wow, me encanta que hayas compartido esto con nosotros porque a lo mejor desde afuera te vemos a ti y decimos, wow, mira, es una mamá, tiene dos hijos, está casada, es súper exitosa, se ve espectacular siempre en las redes sociales, o sea, es como, wow, un modelo a seguir, ¿no? Pero gracias por compartir, que sí, en realidad somos humanos, tenemos errores, tenemos que aprender y que la perfección no es achievable, como tenemos que dejar esa idea de la perfección y estar contigo mismo. Gracias por compartir, eso es súper importante y creo que nosotros las mujeres, especialmente las mamás, es, we're hard on ourselves. Te dije que, ¿cómo se va a salir? Claro. Que con tantos deberes, ¿no? Como de la carrera, de las mamás, es perfecto. Gracias, creo que es muy importante recordarnos eso, que no puede ser perfecta. Sí, también. Y encima de todo, como latinas, como, por ejemplo, yo soy primera generación latina, ¿no? Mi mamá es inmigrante de Zacatecas, México. Yo también. Entonces, ¿tú también? Mi mamá y mi papá, sí. Ah, ¿de qué parte de Zacatecas? Son de, ah, so, mi papá es de San Miguel y mi mamá es de Aposol, so, es el cañón de Juchipila. Aposol, my parents are from Juchipila. Oh, my gosh, acabamos de ir en enero. Ah, sí. No, pero acabamos de ir en enero. En serio, yo también, yo estuve ahí en diciembre. No, pero del año pasado. ¿Sí? El del año pasado. Oh, my God. Ya, ya, me encanta. Para que mi familia conociera a mi esposo y a mi hija y eso. Y gracias a Dios fuimos antes de que todo esto de la pandemia pasada, porque íbamos a ir en julio este año también y pues no. Oh, wow. Qué chiquita es el mundo. Sí. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, nosotras o yo, o muchas mujeres de primera generación, o sea que nuestros padres son inmigrantes de México, tenemos esa presión extra porque vimos que nuestros padres, y yo estoy diciéndolo desde mi punto de vista muy personal, yo vi que mis padres lucharon tanto, trabajaron tanto, sufrieron tanto, entonces yo no quiero pasar por lo que ellos pasaron, ¿verdad? Y quiero darle un mejor futuro a mi hijo, a mis hijos como mis papás quisieron dármelo a mí. Entonces, tenemos esa extra presión de ser como overachievers, ¿no? Porque queremos cosas bonitas, una casa bonita, un futuro seguro, no queremos sufrir como nuestros padres sufrieron, y a veces pues crecimos humildes y tuvimos que saber cómo sobrevivir en un mundo sin recursos, ¿no? Yo tuve que trabajar para comprar mi primer cargo cuando estaba en la universidad, yo tuve que pagar por mis propios estudios y tuve muchos trabajos. Entonces, encima de toda la presión, a veces nosotros también nos ponemos la presión de que no, tengo que ser un éxito, tengo que triunfar, porque no quiero que los sacrificios de mis padres sean en vano, ¿no? Quiero demostrarle a ellos que todos sus sacrificios valieron la pena, y aunque es algo bello y bonito, también sí pone un estrés extra en nosotras. Pero, bueno, es la vida, ¿no? Bueno, no lo pude, o sea, lo dijiste exactamente ahí, yo creo que tienes mucha razón, sobre todo para la primera generación, las mujeres sobre todo, no sé si es igual para los hombres, no sé si sienten esa presión también, pero sí yo veo que en mis amigas, que son primera generación latina, hacen todo lo posible por sobresalir, enseñar. En la entrevista que tuve con Maritere Velas, una de las cosas que mencioné fue eso, que yo no quería hacer una estadística de que la otra latina que no se graduó de la universidad y no tiene un master. So yo quería eso, y tenía como, no tengo que darme, tengo que ser mi maestría, es como, mientras estoy trabajando 12 horas para poder pagar por esa universidad. O sea, siempre esa presión es como, no es algo que lo reconoces hasta ahorita, tal vez como que es mi sanado, pero sí, es como lo que a lo mejor motiva y estresa. Exacto, y hay que reconocer que eso está ahí para poder nosotras mismas apapacharnos y no ser tan crueles con nosotras mismas, y saber y reconocer que estamos haciendo cosas increíbles bajo las circunstancias, que no tuvimos, no sé, una educación pagada, un carro pagado, que todo lo llegamos a lograr con nuestro propio esfuerzo. Y yo siento que todo ese esfuerzo que nosotros, que los padres de nosotros nos heredaron, porque tal vez no nos heredaron millones de dólares, pero nos heredaron ese don de trabajar, de ser high achiever, de querer mejorar nuestra comunidad y nuestras vidas. Y eso, yo siento que nuestros hijos también van a poder disfrutar de eso, porque no solamente efectivamente, por nuestros esfuerzos, por nuestros estudios, hemos podido lograr un mejor futuro o una mejor circunstancia, pero también estamos creando una mejor circunstancia para nuestros hijos y que nuestra gente, nuestra comunidad siga avanzando y siga logrando más y más éxitos para que seamos más fuertes. Porque ahorita, desafortunadamente, la comunidad latina es víctima de bullying y es considerada la comunidad más vulnerable ahorita. Y no debería de ser así. Nosotros tenemos tanto talento, tanta riqueza, y no sé, tantas ganas de triunfar, que debemos de, no sé, tener un presidente latino o una presidenta latina muy pronto. Debería de pasar eso. Ojalá que muy pronto en esta década se logre. Esperemos que sí, eso sería genial. O aunque sea un presidente que abogue por nosotros. Si no, no que sea alguien que abogue por nosotros, sino lo contrario. Pero bueno, es un poco tópico para otro día. Ahora, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre qué podemos hacer ahorita para poder seguir con nuestras, nuestras metas o aprender a gestionar el tiempo entre el hogar, el trabajo, los niños y nuestros propios? No sé, a lo mejor hay algunas mamás que piensan que solamente puedo trabajar para proveer para mi familia y trabajar en la casa para estar con mi familia, que mi familia esté bien. Y a veces necesitas algo más como, no sé, si te gusta, qué sé yo, tejer, dibujar o tienes un blog o algo, una pasión, algo que te apasione. ¿Cómo puedes gestionar tu tiempo para poder hacer todo eso? Pues como madre de familia, como una persona que tienes varias responsabilidades, ¿no? Del esposo, de... Si tienes perro, del perro, de los hijos. Tienes que abogar por ti misma. Y por ejemplo, yo a mi esposo, yo le expreso, porque también es como cuando estás en un matrimonio, también él tiene sus responsabilidades, él tiene sus presiones. Y yo, a veces, yo le tengo que decir, necesito una hora para hacer esto, necesito una hora o dos horas para hacer esto. Porque si no, me van a... Especialmente ahorita con la pandemia, de que todos están en casa 24 horas al día, a veces no puedo hacer cosas porque me están preguntando cosas o distrayendo, etc. Entonces, primero, es definitivamente compartir con tu pareja, si tienes pareja, lo que tú quieres lograr. Si estás trabajando para una pasión, ya sea, no sé, crear libros, crear muñecas, crear ropa, tejer, lo que tú quieras, lo que te apasiona, decirle, tener una conversación de corazón a corazón y decir, mira, esto es importante para mí, es importante para mí ser esposa, ser mamá, pero también es importante para mí, para yo ser mejor esposa y mamá, necesito llenar esa parte de mi corazón que solo se llena cuando hago esto, ya sea hacer un podcast, o tejer, o colorear, o lo que sea, y darte tu tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces, ese es el primero. Segundo, yo, esto es algo que siempre hago, todos los días, en un post-it note, escribo tres cosas que quiero lograr ese día, y todas esas, o sea, esas tres cosas, ¿no? O sea, ponerme metas, entonces, esas tres cosas pueden ser, pueden ser, no importa si es algo de la casa o algo de tu pasión, de tu hobby, pero tres cosas, entonces, en un día, ejemplo, en un día puedo poner, lavar la ropa, comenzar a escribir mi nuevo libro, y tres, puede ser, llamarle a mi amiga, por ejemplo, entonces, todos los días, escribo tres cosas que quiero lograr, y esas tres cosas, no tienen que ser súper complicadas, ni súper sencillas, pueden ser cualquier cosa, entonces, eso ya me da como una guía, de las tres cosas, y el 90% de las veces, lo logro, porque lo que tú escribes, como que se impregna en tu, en tu cerebro, y en tu, se impregna, y es más, probable que lo vayas a lograr, ¿ok? Entonces, ese es el segundo, escribir tus tres metas del día, cuatro, reconocer a qué hora del día, puedes, trabajar en X cosa, en X proyecto que te apasiona, porque ahorita estamos hablando, cómo balancear tu vida, cuando quieres practicar un hobby, o algo que te apasiona, ¿correcto? Entonces, este, identificar la hora, o horas, ya sea una hora, o dos horas, que sean más, mejor, que sea mejor, para que tú, no tengas interrupciones, que el perro no esté ladrando, que el niño no te esté pidiendo desayuno, que el esposo no te esté pidiendo, o sea, su café, entonces, identificar el tiempo, y, ¿ok? Entonces, este es el tercero, identificar el tiempo, el cuarto es, lo que yo hago, es yo tengo un app, una aplicación, que se llama Be Focused, porque yo soy muy hiperactiva, muy distraída, empiezo con una cosa, y luego me brinco a la otra, y me brinco a la otra, y cuando menos recuerdo, ya no terminé, ni una, ni dos, ni tres cosas, ¿no? Entonces, ese app, ese app, se llama Be Focused, y es un, básicamente ahí pones, el tiempo que te quieres dedicar a, a lo que, lo que sea, a leer un libro, a practicar tu pasión, tu hobby, equis, o incluso hasta lavar la ropa, entonces ahí, no te distraes, porque el timer, o el reloj, te va, te va a poner la alarma, ya cuando termines, de, realizar esa, esa actividad, ¿no? Entonces tú le pones, 30 minutos, una hora, lo que tú quieras, y eso me ayuda mucho, a concentrarme, porque como madres, que somos multitasking, nos distraemos mucho con esto, entonces usualmente, pongo 20 o 25 minutos, porque como madre, con los hijos ahora en casa, solamente no me, o sea, 25 minutos es lo máximo, el máximo tiempo que, que tengo sin interrupciones, pero cuando usas esos 25 minutos, a full, o sea, que realmente te concentras, puedes lograr milagros, con esos 25 minutos, bien concentrados, y luego, una nueva cosa que yo, otro app, que encontré, que es como que mi nueva, obsesión, es Calendly, Calendly, me encanta, que, porque, por ejemplo, yo, que tengo muchas entrevistas, por podcast, o, o tengo diferentes juntas, con diferentes escritoras, o, entonces, tengo un app, que se llama Calendly, porque a veces, se me estaban cruzando las fechas, y los horarios, entonces, con este app, tú, le mandas el link, a las personas, que quieren una cita contigo, por teléfono, o, o, whatever, o una, una entrevista, y ellos mismos lo programan, entonces, tú ya nada más ves tu calendario, y tú pones las horas, y los días, y las fechas que estás disponible, y ese app se llama Calendly, entonces, eso también me ha ayudado mucho a mí, y en ese app, yo controlo cuando yo estoy disponible, o sea, yo sé que en las mañanas, es muy difícil para mí, porque en las mañanas, mi niño, es cuando, como ahorita estamos, dando instrucciones en casa, en las mañanas, es cuando él tiene, él hace toda su tarea, de la escuela, entonces, yo sé que en la mañana, no puedo hacer citas, no puedo hablar con nadie, porque estoy concentrado con él, pero después de la una, de la una a las cuatro, es mi horario disponible, y así que todas las cosas, que tengo que hacer, por como entrevistas, o como te dije, si estoy, tengo que hablar con personas, por cosas de negocio, los programo en ese horario, así que esas cosas, me han funcionado muy muy bien. Me encanta, Calendly también lo acabo de descubrir, hace un mes, y también te puedes conectar, tu calendario de Google, si es que lo tienes. Exacto, y está súper, yo estaba teniendo, un poco de problemas, también para hacer los scheduling, para las entrevistas, y todo, y ahora es súper fácil. Sí, ellos mismos, tú no tienes que hacer nada, nada más les das el link, y tú, ponen los horarios, que estás disponible, y las personas mismas, escogen el horario, y por ejemplo, otra cosa, que estoy haciendo yo, es book coaching, ahora soy coach, también, como yo publiqué libros, me he encontrado con muchas mujeres, especialmente latinas, que quieren también publicar libros, entonces, también este es un negocio mío, y en el app, de Calendly, también, puedes tú cobrarle, a la gente, por tus servicios, en el momento, que ellos hagan su cita contigo, sí, entonces, ha funcionado, increíble, increíble, no sabía que estabas haciendo book coaching, son como, one on one, one on one, oh, qué bien, increíble, es que mira, ahorita, con la pandemia, muchas personas, están, ahora sí, concentrándose, en sus inquietudes, ¿no? y yo creo que hay un dicho que dice que todos tenemos un libro dentro de nosotros, que tenemos que escribir o que queremos escribir, ¿por qué? porque es el legado, y es lo que tenemos en el corazón, que queremos compartir con la gente, y ahora es el momento de hacerlo, porque hay mucho tiempo en casa, que te puedes concentrar en realizar un libro, incremento 25 minutos si tienes niños, 25 minutos, yo puedo crear una ciudad entera en 25 minutos, creo que si quieres que algo, ¿cuál es el dicho en inglés? Si quieres que algo suceda o algo pase, dale ese proyecto a una mamá, o a una persona que ya está muy ocupada, van a averiguárselas de cómo accederle para que suceda lo más fácil y lo más rápido posible y efectivo, y creo que eso es un talento de las mamás más que nada. Sí. Me pongo que en la caja esto, ok. Pues muchas gracias que sí nos compartiste cinco súper, súper tips. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir sobre la gestión del tiempo para las mamás que están ocupadas, que son emprendedoras, que están, tal vez para después de la pandemia, ahorita estamos como muy enfocados porque pues estamos en casa todo el tiempo, pero ¿algo algo que tú puedas compartir para después de la pandemia, cuando hay todos los sistemas afuera y nuestras nuevas vidas normal? Compartir como en qué sentido. De gestionar el tiempo, por ejemplo, ahorita estamos todos en casa, entonces no tenemos que conducir por una hora o dos, o sea. Pues mira, yo la mayoría de, antes de la pandemia, yo estaba trabajando en casa la mayor parte del tiempo, porque aquí tengo mi home office y todo eso, ¿no? Entonces apliqué todo lo que les platiqué, sí lo estaba, lo aplicaba antes de la pandemia, pero una cosa que empecé a hacer hace cuatro años es escuchar podcast de cosas que me van a ayudar a aprender de algo que yo quiero aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso es como si manejas mucho, si manejas de punto A a punto B, como lo hacemos muchas de Los Ángeles, y que hay mucho tráfico y todo se tarda 45 minutos, ¿no? De llegar a punto A a punto B. Yo me encanta aprovechar esos 45 minutos para escuchar podcast de, o cómo aprender francés, que siempre ha sido una de las cosas que quiero hacer, pero yo practico mucho, pero yo no paro mucho, porque yo no, you know. ¿Es un poco francés? Es un lenguaje très beau, très belle. Y, pero también hay podcasts que te motivan. Cualquier cosa, yo a mí me encanta escuchar podcasts de mujeres en negocios, porque a mí me motivan, y siempre aprendo algo nuevo. Y también podcasts de, de comer saludable, hacer ejercicio. Entonces, eso es como un hack muy, muy placentero y, y, y muy, muy bueno. O sea, si estás manejando en el carro, aprende mientras estás manejando. ¿Te gustaban más los podcasts que, por ejemplo, audiobooks? Sí, y te voy a explicar. ¿Por qué? Porque los podcasts son actuales, siempre los están actualizando, con nueva información, nueva información. Un audio book, usualmente, y ahora, especialmente ahora, con, con negocios, con cosas de salud, todo está cambiando, toda la información está evolucionando tan rápidamente. Sí. Porque un libro, de información, puede caducir, en dos años, puede ya no ser relevante, porque, cosas de negocios están cambiando constantemente. Muchos apps que usan, y muchas plataformas que usamos, los negociantes cambian, se transforman, entonces, ya un audio book no, no, nada que ver con, con, no está tan actualizado. Aunque sí hay libros, libros de telenovelas, o romance, o drama, que sí, un audio book. Perdón. Y los libros clásicos, o sea, toda la vida, sí. Exacto. ¿Hay algún podcast que recomiendas? Uno o dos, sí. Hay muchos podcasts que me gustan. How I Built This, es muy bueno. Me gusta Girl Boss. I love Girl Boss, y la serie Netflix también. Me gusta, ¿cómo se llama? Los tengo, tengo, te juro, como 20, que siempre estoy rotando. me gusta Gary Vee, que es un negociante muy motivacional, que tiene una energía muy elevada para mí a veces, pero sí, dice cosas muy, muy importantes, y su podcast, él lo actualiza todos los días. Wow. Su podcast de Gary Vee es muy bueno, me gusta el podcast de Tony Robbins, me gusta un podcast que se llama Latina to Latina, de Alicia Menéndez. Es lo que te iba a preguntar, si había alguno de latinos, para latinos, latina, su latina. Sí, me gusta mucho ese de latina to latina, porque, no sé, abarcan temas, y tienen invitados muy interesantes, y siempre con, con el, enfoque de, de latinidad, ¿no? De, de cómo las cosas nos afectan, o nos benefician por ser latinas, los recursos, y todo eso, muy bueno. Y también hay uno que se llama Con Todo, que es producido por Netflix, que es, es también muy interesante, y divertido. Ok. Así que hay muchos, lo bello de los podcasts, que son gratis, y no tienes que pagar, así que tienes una biblioteca, inmensa, de, de información, a tu alcance, completamente gratis, nada más necesitas un teléfono, para escucharlos. Sí, efectivamente. Incluso yo, he lanzado el podcast, de La Mami Life, donde comparto, estas entrevistas, y más, información, así que también, si te puedes suscribir. Claro que sí. Gracias. ¿Es La Mami Life, o La Mami Life? Depende, si lo lees en inglés, es La Mami Life, por lo que se llama, y en español, La Mami Life, porque soy la mami chula. Ok. Cuando hace cuatro años, que lo creé, fue la idea. Ah. No sé si fue, una gran idea, pero bueno, se quedó. Voy a ver ahora, si hay algunas preguntas, de nuestra audiencia, gracias por haber compartido, todos tus tips, están buenísimos, tome nota, y voy a compartirlo, después en el blog, pero voy a tomar, unos segundos, para ver si, hola, hola Juan, de Tancur, hola a todos los que se conectaron, en Instagram, parece que están en pausa, hola, 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 Ok, pues ahora mismo, parece que no, no hay preguntas, deja, no sé, que va a estar ahí, en la página, ahí la voy a compartir, y tienen preguntas, manden el mensaje, o comenten, y nosotros nos aseguramos, de que ella la reciba, a ver si nos puede responder, algunas de las preguntas, pero muchas, muchas gracias, por habernos acompañado, y compartir tu favorito día, con nosotros, fue muy placentero, claro, y, si quieres compartir, donde te pueden, encontrar a ti, en las redes sociales, claro que sí, primeramente, mira, estos son mis libros, gracias, quería preguntarte sobre eso, este es, sé, sé audaz, sé valiente, a 11 latinas que hicieron historia, en los Estados Unidos, y este es, pioneros audaces, 11 latinos que hicieron historia, en los Estados Unidos, y están disponibles, en, contodopress.com, y también, me pueden seguir, en Instagram, en, contodopress, o, también en, Naiva Reynoso, que es mi cuenta personal, wow, me encanta, sí, te iba a preguntar, y se me pasó, voy a incluirlos, en el blog post, donde voy a incluir, las notas, de todo lo que aprendimos, los links, a tu página, y los libros, donde los pueden comprar, me encanta la manera, que estás promoviendo, nuestra comunidad, gracias, continúa, mencionaste, es que estás escribiendo, un libro ahora, o, o no, sí, sí, entonces, emocionados para escuchar, cuando lo lances, muchas gracias, a ti, muchísimas gracias, y mucho gusto, hablamos después, adiós, adiós a todos, gracias por conectarse, y, nos vemos, la semana que entra, aquí mismo, por Facebook, en vivo, gracias.